Las características de Super Sofía son que ayuda mucho al medio ambiente y ayuda a las personas. Cuando alguien se siente triste o mal, ella siempre lo anima. Y también Super Sofía es muy gentil y muy buena. También ayuda mucho a las personas cuando algo está mal hecho. Y a ella no le gustan tanto las cosas malas y no le gusta lo del tema del bullying y eso. Ella desearía mucho que Nex hiciera el bullying.